La Sala de Cine, Miguel en el Ira, ubicada en el Jardín Botánico de Tizatlán, presenta Zootopia Vive una aventura en una radiante ciudad, donde animales de todas las razas, depredadores y presas, conviven en paz y en armonía, hasta que un día los carnívoros se vuelven salvajes. Descubre qué es lo que pasará. Funciones, 4 y 6 de la tarde, domingo, matinea a las 12.30. Además, El Capital Humano, película italiana que refleja la Europa del desarrollo y el dinero. Una representación del dolor y la vanidad de la desigualdad social. Una sociedad capitalista que enseña a poner los intereses propios por encima de todo lo demás. Función, a las 8 de la noche, lunes 2 por 1, martes todos con descuentos. Sala Miguel, en el Ira, vive la magia del séptimo arte.